Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal de InfoRed, el canal de Informática y Redes vamos a continuar con la configuración de servidores en CentOS 7 en su modo minimal, o sea sin interfaz gráfica, si ustedes requieren ver más sobre los manuales está en mi página web inforred.com.seo en la sección de manuales están cómo se configuran estos servidores, también hay otros servicios como clases, clases a tu medida y más cosas que encontrarán en mi página ahora vamos a hacer el servidor DNS en CentOS 7 minimal, entonces lo que vamos a hacer primero que todo es que vamos a poner la tarjeta de red en NAT o en adaptador puente, para poder bajar el paquete que necesitamos para configurar ese servicio, entonces yo la pondré en NAT luego le hacemos el comando nmtui y modificamos la tarjeta de red, la ponemos en automático y retiramos la dirección IP temporalmente mientras bajamos el paquete y apagamos y encendemos la tarjeta de red, luego de esto hacemos un reset y comprobamos que hay conectividad de internet haciendo un pin al 888 que es el DNS de google o uno de los DNS, una vez comprobado eso vamos a bajar el paquete que es el paquete bin, vamos a hacer un install bin vamos a ponerle este asterisco normalmente no lo pongo pero acá sí porque necesitamos que baje de las herramientas como el nslookup que no sé si lo tenemos a ver yo veo parece que no lo tenemos entonces aunque voy a probar nslookup digamos no tengo un DNS pero vamos a probar a ver si nslookup no se encuentra por tal motivo yo voy a instalar el bin con el asterisco porque eso me hace que se instale ese nslookup vamos a instalarlo bin asterisco y menos y para que instale sin preguntar bien inction lima 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 Voy a postrar el video en este momento porque parece que se está demorando un poco más de lo normal Y ya se ha completado la instalación del paquete BIN Si ahora hacemos NSLOOKUP nuevamente, ahora si podemos tabular y la herramienta se ha descargado completamente Que es con lo que vamos a hacer la prueba al final de este servicio Entonces volvemos y ponemos la tarjeta de red en LAN o en interna Y volvemos y editamos la tarjeta de red con NMTUI y la apagamos y la encendemos Manual y nuestra IP es la 192.168.20.2 con máscara de 24 Nuestro gateway es la 192.168.20.1 y el DNS es muy importante, es la misma IP del servidor Si no, no funciona el DNS Vamos a darle a aceptar y nuevamente apagamos y encendemos la tarjeta de red Hacemos un reset, comprobamos esa IP con el comando IPA y ahí la tenemos Ahora vamos a configurar nuestro DNS, el primer archivo con nano o con biocombin, con el que usted quiera Vamos a editar el NAMED.conf Primero vamos a poner acá donde dice escucha por el puerto 53 Aquí borramos esto y acá va la IP de nuestro servidor 192.168.20.2 Bajamos Y acá Vamos a poner forward first Primer respondiente Y ahora vamos a poner forwarders Y vamos a decirle que Los reenviadores son Es el DNS de Google Ustedes pueden poner otra IP o otra cosa O ignorar estos Ignorar estas dos líneas porque realmente no son obligatorias para que nos funcione Sino que para efectos de otras pruebas si son necesarias Entonces nos queda así Y acá donde dice localhost O sea Aquí en consulta Esa es la consulta Ponemos N Que consulte a cualquiera Vamos a bajar Hasta la configuración de las zonas Entonces tenemos esta zona Y acá vamos a tener que la zona Es inforred.com.co Y borramos ese punto Vamos a decirle que es de tipo maestro Master Y que este entre comillas es el archivo que va a guardar La configuración de la zona directa En mi caso le voy a poner directa Como acá tampoco podemos copiar y pegar Entonces toca hacerlo todo Son Para hacer la zona inversa Y recuerden que sería entonces 20 La inversa es del tercer octeto al primero Así como está acá Entonces 20 168 Punto 192 Punto Punto In Guión Adr Punto Arpa Cerramos comillas Ponemos in Abrimos llave Y aquí Y aquí Nos vamos a ubicar Y vamos a poner que también es de tipo maestro Le ponemos punto y coma Y acá Le vamos a poner que el archivo Que va a guardar esta configuración Va a ser La inversa Y le ponemos punto y coma Y cerramos La llave Con punto y coma Y guardamos Y salimos Para verificar Vamos a hacer un reset Para verificar si esto nos quedó bien O quedó algún error en alguna línea Hacemos el siguiente comando NAMET Que es la verificación O el chequeo De NAMET Conf Chef Conf Al archivo ETC NAMET Conf Y como no salió nada Se entiende que entonces No hay ningún error Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a ir a la A la Ruta de las zonas Que es en el Bar NAMET Acá hacemos un ls Y este archivo Que se llama NAMET Punto Empty Va a ser nuestra Nuestra plantilla Para hacer La directa Y la inversa Vamos a hacer el sp Aname Empty Y vamos a hacer Un archivo Que se llama Directo Vamos Antes de seguir Vamos a Ponerle nombre Al servidor El nombre del servidor Es localhost Porque no le he puesto Y para ponerlo También lo hacemos Con nm2i Y acá donde dice Establecer nombre Del host Borramos Y yo normalmente Le pongo SBR Entonces Si ya Volvemos a hacer Hostname Ahí está Que mi servidor Se llama SBR Y ahora si Abrimos la directa Y vamos a configurar Las líneas Que corresponden Con ella Entonces borramos Esto Y ponemos El fqdn Que es el nombre Comprato del servidor Que sería SBR.inforred.com.co Bajamos hasta donde Está este arroba Después del ns Y ponemos lo mismo SBR.inforred.com.co Punto al final Acá Si están en nano Con control A se va Para el inicio Acá van a poner SBR La van a dejar ahí Porque es una IP Versión 4 El de abajo Es versión 6 Borran esta IP Y ponen La IP Del servidor 168.20.2 Acá también La ponen 192 Punto 168.20.2 Borran las A Solamente dejan una Y acá Vamos a poner Arroba Para que responda Solo con el dominio Ahora vamos a poner aquí Vamos a poner acá www CNAME Es un Alias Y acá vamos a poner SBR También vamos a poner Web Por si necesitamos Otro dominio Más adelante Y vamos a poner FTP Y vamos a ponerse NAME También A SBR Hecho esto Guardamos Y salimos Y ahora vamos a hacer Una copia De la directa A la inversa Y vamos a abrir La inversa Y también la vamos a Configurar Todo esto Todo esto SBR Va a cambiar Por el último octeto O el último dígito De la dirección IP Que en nuestro caso Es la 2 Porque nuestra IP Es 22 Pero entonces el 2 Es el último octeto De la dirección IP Esto cambia por 2 Y las Perdón Y las letras Estas Cambian Todos Por PTR Porque esto es un puntero Me equivoqué Aquí también PTR 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 Y PTR Faltan los 2 Al principio Pero vamos a ver Cuantos Necesitamos Borramos estas direcciones IP Y la primera opción También va a ser La misma SBR En minúscula SBR .inforred .com .co No se les olvide Punto al final En todas Luego vamos a tener www.inforred.com .co . Después vamos a tener Inforred Solo Inforred.com .co .co Y también vamos a tener FTP .inforred.com .co Y entonces nos sobra este Y acá Nos falta un 2 Y Ya estaría Completo de esta manera Hecho esto Guardamos Y salimos Y ahora vamos a modificar Los permisos de inversa Y de directa Necesitamos que pertenecen Al grupo Al grupo NAMET Si ustedes ven acá Directa Pertenece a Root Grupo Root Y inversa También Necesitamos hacer Que ellas pertenezcan Al grupo NAMET Lo hacemos Con CHGRP NAMET Directa Inversa Si hacemos una LL nuevamente Y ahora si pertenecen A El grupo NAMET Falta Ir a dos archivos De configuración Que es Nanoetc Resolve Conf Y acá Poner La búsqueda Del dominio Search Local Domain Y acá Poner InfoRed Punto Com O el dominio Que ustedes tienen Punto Com Punto Co Guardamos Y salimos Y ahora nos falta Y darle otro archivo Que son los Hosts Nano Etc Bueno Ustedes lo hacen Con el editor Que ustedes tengan Y acá En la última línea Poner La IP Del servidor 168.20.2 Y acá El FQD No sea el nombre Completo del servidor Inforred.com.co Punto Com Y luego Inforred.com.co Y guardar Y salir Y bueno Si todo está bien Vamos a intentar Inicializar Iniciar este servicio Vamos a darle Systemctl Start NAMET Al parecer Al parecer No hay ningún error Esto lo vamos a corroborar Con NSLOOKUP NSLOOKUP Al dominio Inforred Punto Com Punto Co Y como pueden ver Ha respondido Ha funcionado Ahora vamos a hacerlo Con la IP 192 168.20.2 Y también Ha respondido Ahora nos resta Que responda Desde el Cliente Ustedes pueden O detener el Service Detener el Firewall O abrir O abrir el Puerto Nos podemos Abrir así Firewall CMD Son Igual Public Guión Guión Permanent Guión 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 ADD Guión Service Igual DNS Luego Reiniciamos El Firewall Con el Comando CMD Firewall CMD Reload Y para poder Ver los Puertos Abiertos Podemos Aplicar El Comando IP Tables Menos NL Barra Vertical Grep Acept Barra Vertical Grep New Y ahí Está el Puerto 53 Ahora Volvemos Al Cliente Y Si le damos Si al Cliente Le podemos Dar Pin Al Servidor Nuevamente Para verificar Que la Conexión Sigue Activa Y ahora Vamos a Resolver El DNS Desde Acá NS Lookup Info Red .com .co Y como Pueden Ver Ha Respondido También Podemos Hacerlo A La IP 192 168 202 Y También Ha Respondido De Esta Manera Concluimos La Configuración Del Servidor DNS En 107 En Modo Minimal Si te Gusta El Video Manito Arriba Se Suscribes Del Canal Comparte El Video Del Canal Visita La Página Infrared.com .co Y Nos Vemos En Un Próximo Video